Mucha atención que durante las visitas de congresistas estadounidenses, diputados de la Asamblea Venezolana y el gobierno colombiano se enfatizó en la importancia de la última fase de Operación Libertad liderada por el presidente interino Juan Guaidó. Para ampliar toda esta situación y el balance de diferentes reuniones llevadas a cabo en el norte de Santander nos conectamos a esta hora de la tarde con nuestro compañero Samir Castillo para que nos entregue detalles. Samir, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, en su más reciente visita, el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, anunció que el tiempo de Maduro está próximo a acabarse y junto a los diputados de la Asamblea Nacional dijeron que el próximo 1 de mayo toda Venezuela tiene que salir a la calle. Desde el municipio de Villa del Rosario, el embajador Francisco Santos pidió a los venezolanos no desfallecer en medio de la agudizante crisis que afrontan. En compañía de congresistas estadounidenses y diputados del vecino país, resaltó la importancia de salir a la calle a ejercer presión social. Que el primero salgan a la calle, que el primero muestren la fuerza que tiene el pueblo venezolano para no dejarse intimidar y para continuar presionando la salida de Maduro. Los necesitamos ahora más que nunca, queremos trabajar de la mano, queremos que la democracia regrese a Venezuela. Por su parte, el diputado José Manuel Olivares manifestó la importancia de fortalecer la cooperación internacional en aras de enviar ayudas humanitarias y envió un mensaje desde el exilio de Unión para que el próximo 1 de mayo griten esperanza. Que hay un país que va a salir a marchar el 1 de mayo, que hay un país que sigue luchando y bregando su libertad, y que los ojos del mundo estén en Venezuela el próximo 1 de mayo, cuando el país volverá a las calles a gritar libertad, a gritar esperanza, y que no olvidemos que esto es un tema que debe unir al mundo entero. En nuestro país, según cifras de migración Colombia, existen 1.300.000 venezolanos de manera regular. Se espera que un porcentaje importante retorne a su país a participar en la fase final de la operación libertad. Muy bien, se espera que la próxima semana el Grupo de Lima dé un nuevo anuncio sobre sanciones nuevas que se le impondrán a Nicolás Maduro y a su gabinete ministerial, como a Iris Valera, la ministra de Asuntos Penitenciarios, que es acusada de coordinar a los colectivos y a los presos para que atenten contra las personas que van en contravía del régimen. Compañero, me despido desde Cúcuta. Ustedes continúen con más información en estudio. Buenas tardes.